¡Holís! Soy Serain y bienvenides a un nuevo video. Tengo las pantuflas muy sucias, no sé si se llegan a ver, pero bueno, no importa. Dato. Hoy voy a hacer un pequeño story time de mi primer trabajo como diseñadora de indumentaria. Como ya les comenté en videos anteriores, es una carrera difícil y también es un ámbito difícil, un ámbito laboral y una industria difícil. Y la verdad que mi primera experiencia fue como un buen pantallazo de lo que quería y lo que no quería hacer. Bueno, yo cuando entré en la carrera en el CBC fue en el año 2017. La verdad que estaba con bastante tiempo libre, estaba como haciendo cualquier cosa menos algo productivo. En un momento dije, bueno, voy a buscar trabajo en algo que me cope. Yo soy una persona que tengo una incapacidad total a trabajar en algo que no me interese. Y de hecho, ahora que tengo 24 años, me empecé a dar cuenta que me cuesta mucho trabajar para las ambiciones de otro y no para las mías o para las pasiones de otro, las ideas de otro y no para las mías. A menos que sea una persona que admiro mucho y que me gusta mucho cómo trabaja. Entonces a los 18 años decidí, bueno, empezar como a acercarme a algún diseñador que me copara. En ese momento tenía muy poca noción de lo que es el mundo del diseño argentino y de quiénes son los diseñadores argentinos que me gustan, etc. Así que fui como con la única que yo creía que era como, nada, que para mí en ese momento me encantaba lo que hacía y sentía que arriba alineaba mi estética. Y era la diseñadora que me había hecho el vestido de 15, que me había salido un montón de plata porque era una diseñadora bastante cara. Y como ya tenía su contacto, ya tenía su mail, decidí, le pregunté a mi papás y decidí mandarle un mail contándole quién era, qué estoy haciendo y que tenía como ganas de empezar a trabajar. Dicho eso, ella me contestó. Siempre tuvo una forma de comunicarse muy rara. O sea, escribiendo era muy mala, tipo, no se entiende. Como mucho punto suspensivo, mucho espacio donde no tiene que haber un espacio. Como que siempre fue muy rara la comunicación no verbal y la verbal igual también. Y entonces, básicamente, por lo que me acuerdo, creo que me dijo que sí. Lo voy a chequear porque puede ser que tenga acá pruebas. Me muero si encuentro uno de esos mails realmente, pero están en mi cuenta de Hotmail, que es la cuenta que fue la primera cuenta que tuve, que hoy no la uso porque no me gusta Hotmail. Y, nada, puede llegar a ver algo. Encontré... Yo le mando. Buenos días. Mi nombre es Rocio Vázquez. En el 2013 usted diseñó el vestido para mi fiesta de 15 junto al de mi madre. Recuerdo que por aquel entonces yo estaba decidiendo sobre qué carrera seguir, siendo diseña indumentaria la opción que más me atraía desde incluso antes. La posibilidad de ver cómo trabajaba y en qué consistía la labor de un diseñador me terminaron de convencer para seguir lo que actualmente estoy estudiando. Me encuentro en el CDC para diseñar indumentaria en la UBA. Ahora bien, tengo 18 años... Yo escribiendo todo esto... Yo era letrada. Ahora bien, tengo 18 años y estoy muy interesada en comenzar a trabajar en el ámbito de la moda. Y le hablo particularmente ya que considero que trabajar en su atelier sería de mis máximas aspiraciones. Tal vez le puedo ser útil como secretaria o asistente, tanto de llamados y turnos como también de manejo de redes sociales, en lo cual tengo bastantes conocimientos y mucho interés. Podría mantener su sitio web, página de Facebook e Instagram constantemente actualizadas e incluso actualizar sus diseños. De hecho, además de la carrera, actualmente estoy realizando un curso del Fashion Business Online en la Universidad Norteamericana de Parsons que se relaciona con el manejo de la imagen y la comunicación de una marca de indumentaria. Mi objetivo principal es aprender y poder adentrarme en el mundo de la moda aprovechando el hecho de que este cuatrimestre tengo gran disponibilidad horaria. Espero que le pueda ser de ayuda. Le dejo mi número telefónico a continuación por cualquier cosa. De todos modos, estoy al tanto del correo electrónico. Saludos, Rocío Vázquez. Primero me manda hola Rocío con S. Yo tipo, no existe Rocío con S. O sea, no hay nadie que se llame Rocío con S. Creo. Si hay alguien que se llama Rocío con S, me lo dejan en comentarios porque nunca conocí a alguien que se llama Rocío con S. Muchos signos de exclamación. Lo primero, cuatro puntos suspensivos, será encontremos aquí en mi atelier. Espacio coma espacio. Para charlar un poco, espacio, signo de exclamación. Y después veremos qué se puede o qué no se puede, espacio, signo de exclamación. ¿Te parece, Bin, el lunes de la semana? No este lunes. Tipo 12 horas en... Cariños. Raro. Bueno, suelto, suelto porque me quedo estoqueando mi pasado, pero yo no me acuerdo de todas las cosas que han pasado en mi vida, por suerte, pues traumas. Y en otra cosa, digo, ¿qué es esto? Así que mejor no lo reviso más. Bueno, básicamente entonces fui a una entrevista al atelier y quedaba en Recoleta, Recoleta Palermo. Y nada, o sea, ya el toque me dijo, bueno, en este momento no tengo asistente. Tenía una, pero era re mala. Tipo, ya entraba como criticando a su asistente anterior. Y entonces me dijo, me gustaría que empieces a trabajar conmigo. Y entonces yo, bueno, ok. Y en ese momento, como tenía 18 años y no tenía ninguna experiencia laboral formal, o sea, sí había tenido como mi marca en la secundaria, pero la verdad que era algo bastante chiquito. Había hecho alguna que otra producción, había trabajado en algún que otro lugar como Community, creo, o algo así, no me acuerdo. Pero era mi primera experiencia como más formal. Entonces yo, en ese momento, como que dije, bueno, voy a tomar esto como aprendizaje. Y por ende, como que no, de entrada no planteé nada de dinero, o sea, no planteé como, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Como no dije nada de eso. Porque bueno, primero era como una pasantía, iba a tener, no sé, un mes de prueba, dos semanas de prueba, ni idea. Y dije, bueno, no voy a adelantarme porque primero tengo que ver qué tengo que hacer acá. El atelier la verdad que era divino, era un lugar, tipo un edificio viejo con esas, tipo, paredes altas, una escalera de mármol en la entrada. Como que era increíble. Y adentro que la conocí, bueno, a ella, que ya la conocía, a la hermana, que era, que es como su costurera, o sea, es la que cose y también la que diseña, porque en realidad ella, spoiler alert, no diseña nada. Y a otra chica que también trabajaba ahí como cosiendo. Como que siempre fue medio raro, tipo, como su forma de ser, o sea, era como muy impersonal y muy, tipo, como con distancia. Pero al mismo tiempo a veces me pedía cosas que eran como medio, tipo, como si fuera una niña y yo la tuviese que cuidar. Eso fue raro. Pero bueno, issues todos tenemos, pero bueno, tal vez un poquito más que el resto tenía ella. Entonces empecé a trabajar y yo, a ver, esto van a ser pantallazos porque no tengo un diario de lo que pasó en todo ese tiempo. Fueron más o menos seis meses porque ese mail fue en agosto. Yo apenas me habló, ya la semana siguiente empecé a trabajar. Y, o esa misma semana, no recuerdo, y después terminamos relaciones en enero-febrero. Así que fueron casi seis meses, lo cual es bastante. Pero el primer mes fue de prueba y, bueno, empecé como organizándole todo el archivo en su escritorio, como agarrando todos los CDs y todos los pendrives con fotos y con desfiles y qué sé yo. Y organizándolos en carpetas porque los tenía todos así hecho un revoltijo. Y empezando a subir cosas en Instagram, como empezando, tipo, a plantear un feed. Yo muy del feed armónico, ya me conocen, soy obsesiva con eso. Y la verdad que me salía re bien. Y de hecho, me acuerdo que en un desfile posteriormente, Santi Tallego, estoy tirando nombres, pero Santi Tallego, que la conocía, dijo, ay, me encanta lo que estás haciendo con tu feed. Y, tipo, era yo el trabajo. Y ella dijo, tipo, gracias, gracias. No, obviamente, yo estaba al lado y nadie dijo, tipo, ay, es ella. Pero no importa. O sea, tipo, está bien, no sé yo. No tiene por qué, tipo, bueno, nada, estoy trabajando para ella. Y tema que en el momento en el cual yo empecé a trabajar con ella, pasaron varias cosas. ¿Por qué? Justo cuando yo empecé a trabajar, estaba planeando un desfile para una semana de la moda. Y, por otro lado, también estaba trabajando como vestuarista en una serie de Nickelodeon, creo que era. Infantil, con mucho vestuario tipo performático, mucho miriníaque, mucho corsetito, mucha cosa como muy detallista. Y también se ocupaba del resto de los vestuarios que no hacía ella, tipo, aunque no fueran confeccionados de alta costura, se ocupaba de armar el styling en general. Y entonces yo la tuve que acompañar en esas situaciones. Bueno, entonces, vamos a primero plantearlo del desfile. El desfile fue un desfile corto, así que como que tal vez fue lo más simple de hacer, porque simplemente la ayudé a mandar mails a las agencias de modelo y, tipo, llamar a las modelos, ver los fittings. Algo que me sorprendió muchísimo es que cuando las modelos venían a hacerse los fittings, tipo, se tenían que poner en bolas. O sea, se ponían en bolas ahí, ¿entendés? Y, tipo, yo en ese momento no conocía ese mundo y no sabía que las modelos eran, como, no es su culpa, obviamente, eh. Tipo, o sea, tampoco es algo malo, pero yo no sabía que como que había tan poco pudor en esa industria. Y yo estaba como que yo no miraba, yo me daba vuelta porque me daba vergüenza, porque tenía 18 años, nunca había visto eso. Y, nada, me parecía como re loco, tipo, como re vulnerable, tipo, estar así en bolas en frente de alguien, no sé. Y además ella, como siempre que pasaba, una me decía, ay, mira lo que me están mandando de esta agencia, no puede ser. O, tipo, también, obviamente, tuvo comentarios del tipo, pero está gorda esa chica. Tipo, pibas que eran así, que ni a palos, o sea, primero, por un lado, no está mal ser gorda. Por otro lado, era como, era muy flaca, realmente, como, muy flaca, piel y hueso, que no está mal tampoco, pero digo, como, no podés decir eso. O sea, lo decía en frente mío y yo, tipo, comentario que me acuerdo una vez que la tuve acompañada a comprar una ropa, me dijo, tipo, no sé, yo en ese momento era re insegura de mi cuerpo, tenía un cuerpo diferente, pero era re insegura. O sea, era mil veces más flaca que ahora, pero tenía muchísima inseguridad y muchísima más. Hoy ahora, todo, entonces, es como que no me importa demasiado. Pero en ese momento yo, en algún momento, fuimos a comprar algo a Palermo para el estilismo de la serie, y yo le digo, como, empiezo a hablar de, ah, no, sí, porque me dice, esto es re lindo, ah, sí, qué sé yo, tipo, me dice un poco apretado, pero bueno. Y me dice, sí, a vos lo único que te falta, y tipo, me toca, como ella estando acá, me toca la panza, y me dice, es bajar un poco la pancita. Yo ya ahí, o sea, hoy lo veo y digo, Dios, Dios mío, cárcel, común. Entonces, volviendo a lo que fue el desfile, después de esas trágicas pruebas de vestuario, eligió a sus modelos, muy poco conforme, muy de mal humor siempre, muy estresada, muy que nada le venía bien. A todo esto yo me iba dando cuenta que ella en realidad no diseñaba nada, y no tenía un concepto, ni un proceso de diseño, ni tampoco como un proceso audiovisual, supuestamente, ni tampoco un proceso proyectual. Supuestamente había estudiado en Marangoni, que es una universidad en Milán, y eso, tipo, me da la pauta, porque yo siento que es una universidad bastante mala, no tengo data, pero, o sea, conozco gente que me dice que es bastante mala, no sé yo, porque nunca fui, pero me imagino que nada, que de ahí viene, porque no sabía diseñar, o sea, lo hacía toda la hermana, y con cero concepto, o sea, las constantes y las variables venían más por los accesorios que usaba, que tal vez, tipo, ponía a las modelos unas medias de rayas en toda la colección, y, tipo, esa era la constante. Pero después era todo como, bueno, vestiditos caros, con telas caras, con piedritas caras, y listo, ya está. O sea, técnicas lindas, bien hechas, pero listo. Y mucho, obviamente, lo mandaba a confeccionar a otras costureras y modistas de afuera, por lo cual no tenía ni la más pálida idea de lo que pasaba en el proceso constructivo, que no está mal, digo, pero si sos una marca de alta costura, como que se supone que hay un atelier, se supone que si tenés personas a las cuales le derivás, vas a chequear cómo lo hacen, vas a explicarles, no, acá era tipo, moto va, moto viene con las telas, que vuelva lo que vuelva, y listo. Ahí ya me empecé como a desenamorar, no del mundo de la moda, sino que de esa forma de hacer moda, que creo que es una forma como muy Argentina vintage de hacer moda, que me parece espantoso, la verdad, pero sucede, y sucede un montón, y ahí como que fue como, fue a golpe de realidad. Yo en ese momento me sentía medio tipo, David Weiss Prada, pero con mucho menos presupuesto y con una persona mucho menos inteligente a cargo mío, la verdad, con todo respeto, porque bueno, Miranda Prisley, si me hubiese como hecho sufrir, yo creo que con toda la información que tenía esa mujer en la cabeza, lo hubiese tolerado, por lo menos un poco más. Tema que el desfile fue normal, la verdad, o sea, pasó, yo me acuerdo que me había esguinzado, me había esguinzado yendo a una previa, tipo, me caí en la calle, no estaba bajo efectos del alcohol, estaba totalmente sobria, me caí en la calle caminando con una amiga, porque tenía unos zapatos así, me esguincé, fui a la previa, fui a la fiesta, y al otro día no me podía mover. Entonces yo estaba con esguince y para el desfile, tipo, no iba a caer con bota, entonces me importó muy poco lo que me decían los médicos, y obviamente me puse unos zapatukis de taquito con unas flores que tengo, unas botitas divinas, básicamente como que fue igual, y fui así, y no usé la bota y después la tuve que usar dos semanas seguidas porque no se me estaba curando ese esguince, nada, otra story. El desfile fue en el hipódroma de Palermo, fue, yo estuve desde el principio, o sea, desde muy temprano, planeando toda la organización, poniendo los papeles con los outfits de cada modelo, los nombres, colgando las cosas. Ella siempre como que vivía en un sueño, ¿entendés? Como que ella no hacía nada del trabajo arduo y no se interpelaba en eso. Yo solamente, tipo, iba a hablar con el dueño creador del desfile, iba a hablar con la famosa que había venido, iba a hablar con el sobrinito, como que era todo así, y no había ninguna, no sé, como, no estaba metida en el proceso, tipo, eso que quedara para los plebeyos, para los que me ayudan, o sea, para mí, que era básicamente el burro de carga. Pasado el desfile, seguí trabajando con ella y ahora sí le metimos un poco más a lo que era el estilismo de esa serie. Esto, reitero, son cosas que me acuerdo, yo en ese momento no había, no había visto ningún cliente de ella, que me imagino que los tenía, clientes, digo, de fiesta de 15, de casamiento, me imagino que las tenía, pero yo no me encargaba de esa parte. Por ahí, antes de empezar con el tema del estilismo de la serie o en el medio, en un momento me citó, como al mes de empezar a trabajar ahí, con su abogado, un tipo muy nasty, como muy mala vibra, me daba, tipo, better console, o sea, exactamente esa persona era better console, y me parecía como, no sé, no me gustó. En su oficina, los dos solos, y yo ahí como chiquitita toda, dijo, vení, quiero que hablemos con mi abogado, mi contador. Y yo, tipo, ¿ok? Y ella re seria y como re fría, ¿viste? Yo no entendía nada. Esto es año 2017. Me dijo, bueno, vos estás viniendo tres veces por semana, cinco o seis horas cada vez, y además yo hacía trabajo en mi casa, entonces te queríamos proponer un honorario, porque nos parece justo que tengas un honorario, y bueno, y el honorario que te planteamos es de dos mil pesos al mes. Obviamente estamos hablando de un momento en el que no había tanta inflación, obviamente, que el dólar no estaba a seiscientos pesos, etc., pero aún así, dos mil pesos por mes, por ir tres veces por semana, cinco horas cada una, era poco, no era nada. Probablemente hay trabajos que pagan peor, sí, pero yo hacía mucho trabajo y además no soy, o sea, tenía muchos como cargos indirectos. Le hacía las redes sociales, le actualizaba el Facebook, le ordenaba todo el material que ella tenía, como que lo tenía en pendrive, en lugares, y lo ordenaba en carpeta, o sea, le organizaba todo eso, planchaba cosas, bordaba flores en vestidos. Me acuerdo de un vestido que había bordado, como un bordé como veinte flores en ese vestido, que era un vestido lleno de flores, que ya estaba empezado cuando llegué, pero básicamente lo terminé yo. Me acuerdo que tenía que planchar los cristales de suero y termoadesivos, teñir remeras para el estilismo de la serie. También le ayudaba como a organizar su atelier, tipo a nivel decorativo, porque ella estaba haciendo como un cambio, quería cambiar un poco el estilo del atelier y nada, yo tipo le ayudaba como a decorarlo, digamos. Estaba haciendo un montón de cosas. También, dicho y hecho, tipo me mandó a comprarle el regalo al sobrino y, o sea, tuve que ir yo a buscarlo y a comprarle facturas al sobrino una vez. O sea, yo era básicamente nada. Era un cadete ahí. Pero es diferente una empresa de, de, no sé, tipo, no me sale el nombre, pero como un estudio de abogados o una empresa, no sé, una empresa que un diseñador independiente. Yo quería ir ahí, aprender del diseño y del mundo de la moda, no ir a buscarle facturas al sobrino por 2.000 pesos por mes. Igual reitero, hablo totalmente desde el privilegio porque hay gente que lo hace y que no se puede quejar, pero bueno, yo hoy, siete años más tarde, me estoy quejando. Cuando íbamos a lo de la producción de ese programa de tele de Nickelodeon, íbamos a un estudio, que no voy a decir cuál es, porque he trabajado con ese estudio después, a donde se grababa y básicamente las primeras veces fui con ella y nada, recorríamos, veíamos qué onda el vestuario, el vestuario ya estaba hecho, yo no sé si ella o la hermana o había mandado a alguien a hacerlo, pero ya generalmente estaba hecho, pero a veces surgían como algún que otro problema, por ejemplo, no sé, actor varón se ponía un saco y se le, no sé, se le salía algo por un movimiento que había hecho porque se enganchó con algo y yo me acuerdo de un caso y la primera vez que fui con ella que había unas chicas de vestuario que eran las vestuaristas que en el momento les ponían las prendas, los acondicionaban, etcétera, esta persona era la estilista, la persona con la cual ya trabajaba, entonces eran dos trabajos diferentes, pero me acuerdo una vez estar en el sector de vestuario con las chicas vestuaristas y la diseñadora con la que yo trabajaba y que hubiese surgido un problema que era que había dos sacos que había que usarlos sí o sí y no iban para nada como con el estilo de la serie, digamos, o con el estilo de los personajes, entonces había como que hacerles algo, que intervenirlos, que ponerle algún galón con alguna cosa, algún detalle, me acuerdo, patente, que ella llegó y dijo, no, ¿qué pasó con esos sacos? Pero estos no eran los que yo quería ponerles, bueno, pero a ver, y tipo los vio y dijo, no, pero esto no va, esto no puede ser, no, bueno, diseñadora, lo necesitamos para, tipo, media hora que empiezan a grabar esa escena. Y ella dijo, no, bueno, yo no voy a hacer, trabajo a presión, me voy y se fue del vestuario y me quedé yo con las vestuaristas así y yo con las vestuaristas nos pusimos a intentar resolver eso que al final quedó relativamente bien y nada, fue tipo como literalmente se borró a la primera destreza, nunca la vi trabajar, eso es lo que me da bronca, nunca la vi trabajar. Nada, como una actitud muy infantil, es una persona grande además, o sea, debe tener 60, 70 años y una actitud de nena de 12. Otros momentos, o sea, otras cosas que tuve que ir a hacer a esa filmación de esa serie, fue nada, como otras veces sin ella, ir y sacar fotos o generar contenido para las redes de ella mostrando el trabajo que había en esas series. Y yo iba, que era en la loma muy lejos y nada, y hacía todo ese trabajo que está perfecto, qué sé yo, pero bueno, obviamente no me pagaba ningún viático, así que iba, nada, así. Dos mil, sube, en el bonde y el tren. A ver qué más tengo para contar. Bueno, no, creo que ahora ya directamente, o sea, no me acuerdo nada, nada más de lo nasty. Sí, ah, bueno, algo que voy a rescatar, porque de todo algo se rescata, es que cuando estaba reacomodando su atelier tenía un montón de marcos que no los quería más, me los dio a mí, lo cual me adornaron un montón la pared durante mucho tiempo, después los vendí porque, o los regalé, no me acuerdo, porque ya no los quería más. Pero en eso era solidaria, también me regaló muchos cristalitos, tipo bolsitas de cristalitos y mostacillas, y como galoncitos o puntillas que tenía y que no usaba, y nada, eso me sirvió porque las uso hasta el día de hoy, tengo un montón. Eso fue lo rescatable. Después, básicamente pasados estos seis meses de un montón de laburo y un montón de cosas, yo en febrero me fui de vacaciones a Estados Unidos con mi familia y ella quería, ya a ese momento ya la relación estaba muy tensa, porque habían pasado como cinco meses desde que ella me había plantado el sueldo de dos mil pesos por mes y como que, tipo, ella medio me tiraba que, bueno, yo sé que te tengo que aumentar, yo sé que te tengo que aumentar. Yo no decía nada, pero era como cada vez, tipo, me desmotivaba más la situación, o sea, yo ya a ese punto, ya después de cinco o seis meses, no, ya no rendía, o sea, no es que no rendía, pero no le estaba dando la atención porque me daba cuenta que lo único que era yo ahí era un cadete y que más allá que, tipo, entender lo que no quería hacer en mi futuro, no aprendía demasiado. Sí me metió en el ámbito ese de, bueno, la serie, a ver cómo se grababa, que después, la verdad que yo tuve más experiencia en la televisión por otras cosas desde un lugar que me interesa más. Mismo cuando iba a esa producción, como que siento que la gente medio me, no sé, como que yo era, tipo, la gente se haga cuenta que yo era, tipo, un cadete, entonces como que nadie me daba mucha bola, no porque necesitara bola, pero como que a veces ni siquiera me saludaban. Había muy poca gente que, que tipo, que me saludaba cuando yo entraba o lo que sea y la verdad que los re rescató un par de actores que, tipo, nada, recopados, tipo, me saludaban, tipo, me daban entidad de existencia, me charlaban, tipo, a lo mejor. Pasando al final de nuestros días, básicamente, yo me había ido de viaje, me estaba por ir de viaje, disculpen, y tenía algo que hacer que no me acuerdo que era y paralelamente, ella me había pedido que antes de irme de viaje, por favor, le imprimiera unas fotos en papel, unas fotos, una gráfica de unos dibujos de rosas que había sacado de Pinterest ella, o sea, que la armara como todas las láminas, que eran como 10 láminas, y se las imprimiera y se las llevara a la casa para que ella hiciera decoupage en un mueble que tenía que lo quería restaurar. Y yo, esto faltaba como una semana para que yo me fuera, o menos, no, porque creo que había, era como un viernes y yo el lunes me iba, una cosa así, y, o no, o el sábado me iba, o el domingo, el domingo creo que me iba, fue algo así, como que había muy poco tiempo, y yo dije, bueno, dale, sí, re, genial, estoy un poco, estoy un poco apurada, pero dale, si llego bien, te aviso, bueno, dale, me mandó varios mensajes como preguntándome si ya podía ir, si ya podía ir, si ya podía ir con las cosas, dije, mirá, no tuve tiempo, hoy lo hago, y lo terminé haciendo el sábado a la noche, que me quedé hasta no sé qué hora, el domingo viajaba, estaba tipo, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, y estaba haciéndolo el sábado a la noche, me puse a hacerlo, le dije, mirá, no llego a llevártelo, porque es re tarde, y mañana me tengo que levantar muy muy temprano, tengo que madrugar, pero te lo mando por mail, o lo mando a una gráfica, y vos lo vas a imprimir, si podés, me dijo, bueno, está bien, así como reortiva, como ya enojada ella, y yo entonces, lo termino, me voy a dormir, y al otro día, mi objetivo era mandarlo, creo, desde la computadora de mi mamá, me acuerdo, porque yo creo que en ese momento no tenía computadora, o se me había roto, no me acuerdo bien qué había pasado, no había wifi, algo, y entonces, cuando se lo estoy por mandar, esto no me acuerdo, si es que, no me andaba el internet, y yo me estresé, y me fui, porque me tenía que ir, y tenía que armar la valija, tenía que hacer un montón de cosas, tenía que irme de mi casa, o sea, tenía que cerrar la valija, con lo que había podido armar, que era nulo, y irme, o si yo, como que dije, tipo, yo me acuerdo de estar en la computadora, como escribiendo el mail, pero me acuerdo que por A o por B, no se envió, y no me acuerdo si fue por eso, porque, tipo, como que no podía por el wifi, o qué, o pensé que se había mandado, y no se mandó, o si yo dije como, ah, ya fue, que hagan de cupash otro día, no me acuerdo cuál fue mi actitud frente a eso, yo creo que más probable que sea la última, pero no tengo ni idea, entonces me fui, y le dije, ya te mandé el mail, que, que, yo creo, no sé si sabía que no sabía mandar el mail, como no me acuerdo, estaba muy dormida además, estaba como muy mal, tipo, muy, como, no sé, y estaba yendo de vacaciones, estaba más estresada de lo que había estado en todo el año, entonces básicamente, le digo eso, y yo, tipo, me voy de viaje, qué sé yo, pasan, no sé, dos, tres días, me acuerdo que un, no sé, quinto día del viaje, séptimo por ahí, estaba en Las Vegas, en Nevada, en el Gran Cañón, perdón, de Nevada, o es de Colorado, bueno, no sé, pero en el Gran Cañón de Estados Unidos, ahí arriba, con poca cobertura, pero cobertura al fin, estaba en una pasarela, como viendo, se veía el Gran Cañón por abajo, era como todo de vidrio, y de repente, me llega un llamado, de esta persona, yo, tipo, ok, atiendo, y, tipo, me empieza a rep*** de arriba abajo, de que el mail no le había llegado, de que por favor lo cheque, de que no puede ser, que yo no haga mi trabajo, y que las cosas se entregan a tiempo, yo, tipo, mamita, es para un decoupage que querés hacer, no es para un vestido que tenés que entregar, está bien, yo no tengo por qué definir, qué prioridad tienen las cosas, pero me estás usando un montón, estás un poquito abusando de mi, de mi bondad, porque yo no tendría que andar haciéndote las cosas para tu casa, tipo, no soy, qué sé yo, tu electricista, no te voy a andar haciéndole las cosas para el decoupage, de no sé qué, que además lo había hecho, porque yo, ante todo sumisa, en ese momento, no ahora, entonces, me empieza a bardear, qué sé yo, que fíjate bien, porque no puede ser que vos no entrés del trabajo a tiempo, que yo siempre había sido hiper puntual con todo, hiper, yo realmente soy muy obsesiva, y tengo un tiempo muy sobreproductivo, y siempre cumplo con todo, literalmente, nunca recibí quejas de ese tipo, como me ha rebardido así, yo, tipo, se estaba cortando, porque estaba en el fucking gran cañón, le digo, no, no, o sea, no se, bueno, se cortó, le mando mensajes, le digo, hola, yo creía que lo había enviado, qué sé yo, la verdad que ahí fijándome, no salió, pero yo estaba segura de que lo había enviado, bueno, no sé, como medio le chamullé, y ella me empezó a bardear, y, y tipo, nada, me empezó como a decir, bueno, andate, seguí tus vacaciones, la verdad que, no es una forma de trabajar, entregar las cosas cuando quieras, cuando volví de vacaciones, le hablo, para ver si iba a volver a ir, y ahí ella me dice, bueno, vení, pero vamos a tener una reunión, bueno, está bien, y en la reunión me dice que, tipo, por eso que había pasado, como básicamente, yo no, no, no iba a seguir trabajando ahí, yo tipo, bueno, estoy, no tengo drama, porque para ganar dos mangos, y mandarte irte a comprar la factura para tu sobrino, está todo tranqui, prefiero no hacerlo, y, o sea, prefiero no hacerlo, pero obvio, fue como, da, o sea, yo en ese momento quería trabajar, pero, sí siento como que el destino me ayudó, como porque no era por ahí, me empieza a decir, bueno, nada, eso como, listo, cortamos el lazo, genial, avísame igual cualquier cosa que necesites, si necesitas que te recomiende con alguien, o algo, o qué sé yo, yo le dije, sí, genial, podemos hacer una carta de recomendación, tal vez, así yo cuando vuelva, trabajé en otro lugar, vos podés recomendar lo que yo hice, porque la verdad que trabajé bien, eso no se lo dije, pero sí, entonces me dijo, dale, sí, quedábamos hablando en eso, yo a la semana le mando, hola, ¿cómo estás? quería saber si pudiste hacer la carta de recomendación, así la paso a buscar, porque tenía ganas de empezar a aplicar algunos trabajos, qué sé yo, no me contestaba, le volví a mandar un mensaje a los dos días, y yo le, cuando le había pedido la carta de recomendación, contando sobre mi trabajo, y sobre todo el trabajo que hice para vos, durante estos últimos seis meses, desde agosto hasta febrero, que fue cuando me desvinculó, todo, obviamente lo que me pagaba, era totalmente negro, o sea, ustedes se piensan que ahí había una relación de dependencia, monotributo, nada, pero básicamente lo que me había dicho, era como, la carta de recomendación no la voy a hacer, vos acá no trabajaste más de tres meses, yo había trabajado desde agosto, hasta enero, febrero, tengo pruebas, tengo aval, tráeme aval, lo tengo aval, me había dicho, vos no trabajaste más que eso, la carta de recomendación no se va a hacer, obvio que por motivos legales, porque obviamente, si yo tenía una carta que certificaba, que yo había trabajado con ella, que yo había trabajado bien, la podía, le podía llamar a la FIP, y sabes qué, a dónde iba a parar, porque todo eso, negrón y negrón, y yo le pongo, mira, la verdad no me parece, o sea, me lo habías dicho, y fue la primera experiencia laboral que tuve, que fue con vos, y qué sé yo, me parece como que lo justo es que lo hagas, me dijo, no, cualquier cosa pasales a las marcas que quieras empezar a trabajar con ellas, mi teléfono así me llaman, tipo, así me llaman, y tenemos una conversación sobre cómo, cómo trabajaste, yo tipo, dale, o sea, re injusto, tipo, qué sé yo, cómo me vas a hacer quedar, y la verdad que yo había trabajado re bien, fue tipo, el que no le llevé las flores para el decoupage, nada más, fue un montón, porque básicamente ella nunca admitió que yo trabajé seis meses para ella, lo cual es totalmente ilegal y totalmente abusivo, de, tipo, abuso laboral, nada, me pareció muy flashero, así terminó nuestro vínculo, nunca más la vi, yo no sé qué hace, no sé cómo le va, o sea, ella es establecida en la industria, pero creo que no está haciendo nada hace mucho tiempo, y bueno, y yo en el medio crecí un montón, así que la verdad, toma pago, nada, qué sé yo, acá estamos, estoy recién levantada, tengo un grano enorme en la cara que me está saliendo y me duele muchísimo, pero no quería dejar aclarar una situación que me parece muy tipo como rara, que en un momento una vez fuimos a comprar telas A11 con esta persona, y volvimos en taxi, cuando volvimos ella tenía como su carterita maletín, y se la olvidó en el auto, en el taxi, y la perdió, porque era un taxi que habíamos agarrado en la calle, como que no teníamos ningún dato de ese chofer, yo intenté llamar a la agencia de taxis de la que era, porque creía que tipo, lo había visto y lo había visto, y tipo, nada, no nos contestaron, no nos dieron ninguna respuesta, se perdió, cuando llegamos a la casa, me pidió, por favor, me robó, que no le diga a la hermana, que la hermana era la que cosía todo, que había perdido eso, porque la iba a retar, como en una situación muy infantil, no sé, eso me dio como entrepena, y me pareció re raro, esto es otro día, pero me acordé de otra cosa, algo que quería mencionar, que el otro día me acordé leyendo los mensajes de whatsapp, es que nunca me pagaban tiempo, o sea, no solamente me pagaba dos lucas por mes, sino que a veces tardaba un mes y medio, a veces tardaba dos meses, a veces me pagaba dos juntos, tipo dos sueldos juntos, porque tipo se pasaba dos meses, y eso tipo era algo como, dale, son dos lucas, entiendo, ¿no? pero es como, me acuerdo que era muy terrible, y en ese momento, un vestido de ella, para sus clientes, salía algo así, como que les diga 70 mil pesos, 80 mil pesos, hoy deben estar más de las 200 lucas, y dos lucas no lo podía parar en tiempo, y esa fue mi primera experiencia laboral, este video realmente fue como charlar con una amiga, así que nada, espero que lo sientan así, porque creo que nunca me he desayado, tanto en una cosa de contenido, así que espero que les guste, y nada, próximamente se vienen nuevos videos, que tengo más story times, del ámbito laboral, y sin inventariedad, pero bueno, si les gusta, dejen acá abajo en comentarios, que les gustó, y que quieren más videos, de mis story times laborales, porque son muchas, y hay muchas cosas, muy bizarras y graciosas, así que nada, espero que les haya gustado, les dejo acá mi Instagram, mi TikTok, y mi cafecito, por si les gusta mi contenido, y quieren colaborar con él, nos vemos en un próximo video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!